hola bienvenidos a nuestro programa el primer episodio de what's next es un programa dedicado a la gente hispana que vive en canadá principalmente en la provincia de ontario ya que yo soy agente hipotecario y lucila padilla es nuestra real estate agent mi nombre es carlos paredes cómo estás lucila hola carlos pues muy muy emocionada de iniciar este nuevo proyecto contigo estamos con muchas muchas ganas de poder informar a nuestra comunidad hispana toda la información que nosotros a través de nuestros años de experiencia 15 de 20 años que hemos estado trabajando en esto pues nos tiene aquí platicando con ustedes y pues estamos bastante entusiasmados y listos para arrancar el día de hoy así que el momento es hoy no tenemos otro exactamente este y este programa es dedicado es más a la gente hispana en canadá para informar de todo esto que pasa en lo que es bienes raíces y en aspecto financiero de hipotecas cambios y bueno aquí siempre 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 hay cambios no así es y hablando de cambios pues como ustedes saben las tasas de interés todo el año pasado estuvo en un cambio muy abrupto que todos estábamos con un poco de incertidumbre dentro de todo lo que estaba pasando y tuvimos como siete cambios en siete siete movimientos y desde marzo del año pasado hasta este último de enero 25 hemos pasado de desde el 0.25 al 1% en julio ahora otra vez el punto 25 y eso es algo que realmente nos llama mucho la atención a todos los que estamos dentro de este medio como los que estamos fuera del medio y es algo que quisiéramos que carlos nos diga what's next carlos exactamente exactamente el incremento de 0.25 el primero que se está viendo ahorita en el 2023 mucha gente se está preguntando va a haber más incrementos qué va a pasar con el mercado este van a seguir bajando las casas cómo puedo probar todo eso vamos a desarrollarlo durante este este show que tenemos para ustedes información cosas que están pasando de este lado y para que ustedes este tomen sus propias decisiones decisiones no este quería compartirte algo lucila siempre hay que mirar el pasado para tener una idea dónde para dónde vamos porque es impredecible decir qué va a pasar después no pero esto el pasado nos da una idea este con información que da el gobierno porque el gobierno es el que está ayudándonos a través de esto de la inflación la inflación está muy alta la inflación solamente el gobierno quiere tener un 2% aquí tengo una información de que el año pasado estaba al 8.1 en el mes de junio y bajó a finales en diciembre a 6.3 es decir vamos por buen camino ok pero todavía hay que bajar más esa inflación entonces entonces tenemos que ver también es la economía canadiense creció el año pasado a 3.6 el gobierno estima que probablemente no crezca este año lo cual es bueno para lo que es la recesión ok qué es lo que está pasando pero más que todo también la gente dice cuál es el interés está subiendo puedo comprar o no puedo comprar ok qué opinas de eso lucila pues fíjate que es la pregunta que es de las preguntas más preguntadas en esta época desde el año pasado había mucha inquietud sobre qué pasa se debe de aprovechar este momento me espero a que las casas sigan bajando con qué va a pasar con las tasas de interés tantas preguntas pero yo les digo que cuando es el momento cuando puedes hacerlo cuando tienes el ahorro cuando tienes el trabajo que te permite aplicar a una hipoteca cuando tienes un buen crédito porque igual el crédito de repente pueden pasar cosas y puede cambiar tu crédito y sobre todo la salud para que tengas también esa posibilidad de seguir trabajando y pagar la verdad entonces las cosas que son internas que tú puedes controlar como el crédito tuyo como tu trabajo como tú y tus ahorros pues son cosas que te permiten comprar una casa entonces si estás esperando siempre tratando de medir cuál es el mejor momento nunca hay un momento perfecto pero hay que tomar ventaja de lo que se puede con lo que se tiene hay que tomar decisiones en base a lo que sí puedes controlar de otra manera nunca va a llegar ese momento me gusta tu tema lo que acaba de decir hay que aclarar a la gente hay tres ingredientes para cuando vas a buscar una hipoteca en la parte financiera que es el buen crédito el ingreso y el depósito los ahorros sin esos tres ingredientes no hay hipotecas se vuelve más difícil este aprobar mucha gente de pregunta es pero tengo buen crédito si ese es el primer paso falta el segundo y el tercero para llegar allá esto ayuda a que el cliente pueda comprar ahora hablamos de comprar la demanda existe la demanda sigue seguimos recibiendo muchas llamadas de gente que desea comprar cómo llegar a eso tenemos que entender el mercado al final todo el mundo necesita un un techo donde puedan dormir entonces la demanda sigue es un país muy estable Canadá mucha gente que inmigra por lo mismo no quieren también comprar establecerse aquí en Canadá formar o ser parte de esta sociedad pero también necesitan saber las reglas que están pasando este ahora vamos a ver el mercado un cliente de nosotros me acaba de decir ok Carlos este mi amigo compró una casa en junio del año pasado pero tengo miedo de comprar yo porque bajó me acuerdo creo que un poquito más arriba de 100 mil dólares entonces le digo a él no te preocupes porque al final este tu amigo tiene mejor interés si tú aplicas en este momento entonces él tiene una ganancia ok la ganancia ahora si tú aplicas en este momento es el precio el precio ha caído entonces va de la mano los dos totalmente lo bueno para la gente querida hispana que nos está escuchando tenemos un problema que es dar el depósito los ahorros cuando el interés subía los precios se iban también hasta el cielo mucha gente le decía tienen que ahorrarse 30 50 mil o lo que sea cuando regresaban al mes dos meses entonces no ahora tienes que ahorrar más porque ya la propiedad vale más y es y es basado en los ahorros del depósito en el porcentaje de la propiedad que deseas si ok entonces ahorita si los precios van para abajo es más fácil consigues un buen trabajo muy fácil y ahora con los ahorros que puedas puedes brincar porque necesitas dar un depósito menor a lo usual entonces nada más lidias el interés y aparte el gobierno lo ha anunciado algún momento el interés va a bajar no sabemos cuándo probablemente muy pronto un experto dice un año otros dos no sabemos pero todos coinciden que va a ser un lapso pequeño ok lo cual incrementa el precio en ese momento y tú puedes ajustar tu interés a ese momento hay diferentes maneras que podríamos separar una cita si alguien quiere hablar conmigo para ver cómo hacen eso pero la cosa es comprar en este momento precio bajo interés alto pero se ajustan y ahorita los intereses los fijos se están bajando en vez de subir entonces son muy buenas noticias para nuestra gente querida dime Carlos entonces cuando la persona que está buscando comprar tiene miedo de las tasas de interés cuando tienen miedo de que digan bueno es que han estado subiendo que tal si siguen subiendo en este momento digo nadie tiene una bolita mágica una bola de cristal pero que les podrías tú decir como el asesor de la hipoteca excelente ahorita la llave es si se puede es conseguir una pre aprobación tenemos que entender que la pre aprobación no es garantizado el banco te garantiza el interés es decir una vez que adquieras la casa van a checar más cuidadosamente tus documentos tu ingreso para ver y también la propiedad para ver si te aceptan entonces una pre aprobación te puede garantizar tu interés sostener tu interés depende de la financiera del banco son entre 90 días a 120 días lo que permite es que tú busques la casa una vez que la encuentras tú puedes adquirir cualquiera de tus intereses es decir lo que está en el papel ok o si el mercado está más bajo te dan la del mercado entonces de esa manera se pueden proteger ustedes mismos muy importante y cuál sería lo que decíamos en principio what's next que podríamos esperar entonces ahorita de las políticas que está tomando el gobierno vamos a basarnos en la parte histórica como he dicho los incrementos del año pasado comenzó en el mes de marzo comenzó leve al 0.25 y conforme han pasado casi al mes dos meses tres meses comenzó a incrementarse incrementarse el más alto creo que fue el mes de junio al 1% fueron siete incrementos pero fueron espacios de 0.25 a 0.5 1% 1.75 y de ahí comenzó a bajar y ahorita estamos en 0.25 lo cual son buenas noticias significa que el interés digamos ya no está en incremento tan agresivo esa es la palabra ok tan agresivo entonces se ve que hay una decadencia en el incremento de interés Dios quiera bueno he visto varios expertos dicen que va a haber un poquito más de incrementos y de casi de dicen que la primavera pero tal vez verano digamos que depende de la economía de la reacción del verano al fin de año ojalá que no 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 incrementen el interés se quede como está y de ahí sí exacto ya si ven que la economía ya tiene manejado la inflación muy probablemente vamos a ver esto otra vez a bajar los intereses como estábamos antes no sé qué tan rápido lleguen a bajar pero por lo menos esperemos que este año ya se calme un poco los incrementos y bueno además de la gente que necesita una casa donde vivir comprar su casa esto les afecta también a los que tienen sus casas ya los que ya son dueños de casa verdad los cambios en el interés también les puede beneficiar los puede afectar porque los mortgages que ellos las hipotecas que ellos tengan son afectadas también por los cambios dependiendo de la sí he tenido he tenido varios clientes que vienen y les toca renovar porque una vez que compras tu propiedad te dan un término de cierto año uno, dos, tres, cinco años el más común que se ve es cinco años entonces digamos que justo estás teniendo que renovar tu término en medio de estos incrementos y tu interés fue más bajo porque tomaste cinco años atrás este hay que acomodarnos ver el interés más bajo un cliente que es de un banco grande y estaba buscando entonces ellos ahorita los bancos grandes están en el fijo están un poquito arriba en este momento arriba del cinco por ciento y le conseguí bajo el cinco por ciento entonces al conseguirle bajo el cinco por ciento el cliente de una hipoteca de cuatrocientos mil dólares creo que se ahorró como unos más de nueve mil dólares en el término entonces hay que ver eso ahora si tú eres un cliente que tienes en fe que rápido estos intereses podrían cambiar porque todo depende del cliente la comodidad también hay términos este cortos que justo el día de hoy me llegó el otro banco y me mandó una información ya están comenzando a trabajar en esos intereses un poquito más atractivos de los que existen de cinco años entonces siempre busquen a su agente hipotecario ya que tiene acceso a diferentes financieras al tener acceso a diferentes financieras hay diferentes intereses y luego la otra pregunta que a mí me hacen muchos que si tasa variable o tasa fija esa es una pregunta muy repetitiva no es cierto o si muchos muchos clientes me dicen yo pienso por ejemplo algunos clientes me dicen yo pienso que el interés vaya a bajar qué opinas carlos qué puedo hacer entonces este depende del cliente una una cosa que le explico el cliente piensa en ti ok si estás en tu ingreso es fijo trabajo por una compañía es un salario ok este cuantos hubo incrementos siete el año pasado no sé este año puede ser tres más menos no sé si hay incrementos puedes tolerar eso dentro de sin sin fallar el pago no digamos solventar ese pago si puedes ok perfecto y crees en el variable ok este o estás bajo comisión y sabes que ganas bien otros meses bien va entonces puedes manejar tu variable mientras tú pienses que tú puedes manejar tu variable está muy bien ok pero si estás en con pensión tienes un salario y tienes miedo de esto no mejor tal vez buscas un término corto si es posible depende del banco depende del interés y un fijo de poco plazo sería muy bueno para esto o sea que cada persona es única cada situación es única más bien entonces es importante que no se dejen ir nada más por todas las noticias y tomen una decisión solos y que sepan tomar decisiones financieras acompañados de alguien que les pueda ayudar a analizar a fondo la situación que están viviendo en su vida y con los planes que tengan a lo mejor esa casa es una casa donde quieran estar nada más 23 años más porque ya se van a ir los hijos a vivir a otra parte qué sé yo depende mucho si también cuando tú vas a comprar como first time buyer tienes que enfocarte no como el tiempo de antes hoy la gente compraban por un año y perdón por dos años o tres años y se van a cambiar a un lugar más grande era más fácil porque ya estás dentro de del mercado y entonces vendías tu condominio y te cambiabas a una casa era más fácil hay que ver el mercado en este caso hay que pensar un poquito más a largo plazo si si va a pasar puede puede pasar que en cinco años lo hagas no este entonces tienes que pensar a largo plazo por esos cinco años te va a proteger sobre estos incrementos al menos que tu ingreso te permita que juegues con el variable no claro oye pues hay muchas muchas más preguntas seguramente pero creo que vamos a poder ir respondiendo más preguntas en nuestros próximos capítulos de nuestro de nuestro podcast espero que podamos responder a todas las preguntas una por una en los siguientes momentos que podamos compartir con ustedes poder seguir informándoles creo que hemos comentado sobre los puntos más importantes algún otro punto que tú tengas si este tengo otra información aquí de uno de mis bancos mis financieras al personal no dice que estima que para el 8 de marzo del 2023 va a haber otro van a revisar otra vez el interés o para el 8 de marzo así que este no se lo pierdan tal vez vamos a otro capítulo acerca del nuevo incremento esperemos que no sea tan alto 0.25 o que no no suba exactamente entonces pero la economía va en buena marcha cada vez que hay un incremento se refleja en el mercado después de seis meses lo vemos ahorita en los supermercados entonces vamos por buen camino que cuál es el momento correcto para comprar siempre es bueno para comprar no quedarse afuera porque si comienzan a subir los precios pasa que vas a quedarte afuera se te vas a complicar este tiene buen trabajo perfecto aplica porque no sabes si el día de mañana algo pase con tu trabajo o con tu salud entonces siempre es bueno comenzar a comprar tu propiedad para tu familia comenzar aquí en canadá a ser parte del sistema no este ahorita cuántos inmigrantes han entrado en canadá gente que recién se está estableciendo cuando se establezcan con buenos trabajos y todo eso y el crédito adivinen que van a hacer comprar casa al ver la demanda de comprar casa precios van a subir así es estaremos pasando a lo mejor por un ajuste que es importante porque era necesario más bien en este momento de todo lo que está pasando en la economía y por supuesto las casas no se podían quedar fuera de ese ajuste sin embargo la necesidad sigue presente como lo has dicho tú carlos entonces es importante yo creo que la información se vaya compartiendo y tengan más claridad en las decisiones que se toman y para eso queremos aquí seguir compartiendo con ustedes pues yo creo que nos estaremos viendo en un mes exactamente vamos a poner episodios cada mes acerca de lo que está pasando preguntas que la gente se hace o nos hace todos los días acerca del mercado como comprar casa que puedo hacer comprar un rental property una una propiedad de inversión como llegar ahí que puedo hacer entonces eso vamos a ver aclarar un poquito cada uno porque el proceso del first time buyer que es un default mortgage insurance tanto muchos temas que podemos tocarles y este informarlos cómo funciona en canadá estamos en un país y hay que aprender el sistema de este país no así es nos encanta poder compartir y poder estar con ustedes en los caminos en los procesos en las decisiones así que para eso estamos exacto con mucho gusto muchas gracias no se pierdan el próximo capítulo y aquí los vemos adiós adiós